Bienvenidos a la isla de Gran Canaria ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la isla de Gran Canaria En nuestro anterior viaje estuvimos visitando la ciudad de Las Palmas Y en esta ocasión nos vamos a recorrer el resto de la isla Estamos en el municipio de Firga Que es la villa más pequeña que tiene Gran Canaria El nombre Firga viene de una palabra aborigen Afurkat, que significaba fortaleza en las alturas Y es por excelencia la villa del agua Tenemos una fuente muy popular que ya en el siglo XIX Traía turistas, al turista de salud, al primer británico Y bueno, el mejor agua de Gran Canaria está aquí en Firga Beban agüita de Firga Mira, aquí hay una cosa súper graciosa Hay mucho vocabulario de los ingleses aquí Lo que llamamos el Spangli Pues hay dos tipos de papas que se cultivan en la zona Que se llaman las papas Quinewa y las papas Otudate Quinewa es porque se traen papas de Inglaterra Y se llamaban King Edward Y el canario no las pronunciaba bien y decía Quinewa Y la Otudate es que mandaban papas que no eran para consumo Eran caducadas, a lo mejor para plantar como semilla Y para avisar ponían en el saco Out of date Y el canario pensaba que era el nombre de la papa Bueno, pues estamos en el municipio de Aruca Tenemos el templo de San Juan Bautista Que todo el mundo lo conoce como la catedral Pero no es catedral, es iglesia Y por las fechas en las que está construida Es el último templo neogótico de Europa En 1909 y se termina en 1977 Hay el rumor, la rumorología De que esto lo diseña un discípulo de Gaudí Pero como buenos rumores Se le da el valor que se le da Esto se llama cuando nosotros decimos que la mata paría Cuando escupe la piña va fuera Y eso se pega a Bri Y es donde sale el racín Esto es el racín Mira aquí los plátanos donde están Ahora pega ahí abriéndose y largando esta hoja Y estos están así hacia abajo Y mira después como se vira Estaba en unos 60 Y esto es lo que hay que hacer un año Sí En un año es esta Ese es el racimo dentro de tres años Este es el de este año Este es el del año que viene Y ese es el del próximo año Y el próximo año por esta fecha Tiene un racimo igual que este Estamos sobre la caldera de Tejeda Que es el centro, el corazón de Gran Canaria Es una caldera de implosión Un colapso que sufrió la isla Durante el segundo periodo volcánico Tenemos al fondo El famoso Roque Nublo El símbolo geológico de Gran Canaria Y justo abajo tenemos el pueblito de Tejeda Que es uno de los pueblos más bonitos Que tiene Gran Canaria Somos el pueblo más alto con coste de España Vamos desde los 1800 metros de altitud Hasta lo que es Punta Arena Que es la playa de Artenea Pues que desnivel más fuerte, ¿no? Sí, brutal El huele súper bien O sea, es un espectáculo como huele de aquí Hacemos una cocina tradicional Con productos locales O por lo menos de la isla Mi padre abrió este local en el año 67 Tenía una manera muy particular De hacer el cochino frito Otro plato que tenemos Es la garbanzada Que también es un plato típico de las islas Luego también tenemos las carajacas Que es el hígado de ternera En todo el pueblo se ha construido Menos la iglesia que tenemos De la parroquia de San Matías Todo lo demás son cuevas Los alicios están llegando acá Y está empezando a hacer frío En agosto aquí hace mucho calor Todo esto ocurre porque estamos A 1250 metros de altura Aquí tenemos un tiempo extremo Por eso necesitamos las cuevas Esa es la única forma De conseguir vivir en un sitio estable Eso sí, las cuevas estaban impolutas Perfectamente ordenadas Para cuando venga una visita Como acaban de llegar ustedes Que eso es lo que le alucinó Un poco a Unamuno Cuando llega acá De ver que aunque se vivía muy alejado Desde un poco de la civilización La gente de Artenara Seguía manteniendo Unos cánones de limpieza Y de orden en sus casas Totalmente a pesar de la pobreza Mirad, fijaros ahí al fondo Son unas extensiones de dunas enormes Son las famosas dunas de Maspalomas Uno de los emblemas de la isla de Gran Canaria ¡Gracias! 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 Uno de los productos estrella De las Islas Canarias Y de Gran Canaria en concreto Es el queso Nos hemos venido a esta quesería Para ver cómo producen un queso de cabra ¡Gracias! Nuestra siguiente parada Va a ser una bodega Porque lo que muy pocos conocen Es que Canarias Tiene una tradición Bastante arraigada En el mundo del vino Y aquí vamos a conocerlo Esto es con mi tatarabuelo En 1912 venían cruceristas ingleses Tres lagares Pues únicos en toda Canaria Esta zona del Monte Lentiscal Es una zona importante de bodega Aquí en el siglo XIX Fue importante El tema de la venta de vino Se vaciaba la uva aquí Y se pisaba con los pies Esta prensa Hasta aquí abajo Y mientras más prensa Más sale el zumo de uva Por las grietas Es el único museo del vino Que hay en Gran Canaria Aquí la peculiaridad que hay En Canarias Es que nunca llegó la filoxera Con una plaga Que arrasó toda Europa Y toda América Otra peculiaridad De la finca nuestra Y de toda esta zona Del Monte Lentiscal Es el suelo Esto es picón Que procede del pico de Vandama Del volcán Que retiene mucho la humedad Nosotros nos regamos Desde hace más de 20 años Se vive de la humedad del suelo Porque esto es secano Estas plantas están vivas Gracias a la lluvia que cae Generalmente cae en noviembre Un palo grande de agua Y ahora ha caído Un palo grande de agua Y ya está Y para terminar nuestro viaje Nos hemos acercado Al puerto de Mogán Que aunque no es un pueblo histórico Pero lo han dejado Realmente bonito Fijaros que curioso Que normalmente los puertos El agua suele estar llena de mierda Y este Está el agua totalmente cristalina Se ven perfectamente los peces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!